Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar a tres. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte el conjunto visitante empató a uno en su feudo durante la jornada pasada. Independiente no quiere lamentar otra caída. 2 a 1 finalizó su encuentro frente al Ceará. General Caballero sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar 1 a 1 con Deportivo La Guaira. El rojo y General Caballero se medirán hoy a las 9 y media. El encuentro correspondiente a la fecha 2 del Grupo G de la Copa Colmebol Sudamericana 2022 se disputará en la Caldera del Diablo. El encargado de impartir justicia en el partido será Guillermo Guerrero Alcibar. Y bueno chicos, sin nada más para decirlo, lo dejo con el relato del partido. Nos vemos en la próxima. Chau. ¡Gol! 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 ...de Independiente lo hizo Leandro Venegas de una web por todas. Independiente buscaba desesperadamente por la izquierda. El encantable Bingo Blanco fue por un lado, para el otro quebra la cintura, recostó y jugó por la izquierda. Lucas Rodríguez levantó y amagó en el décimo centro de la noche la jugó para Pozo el centro rastrero y el desvío la fortuna una vez no jugó a favor y le quedó servida a Venegas el incantable Venegas para meterla adentro el goleador que anda derecho el que nadie esperaba Leandro Venegas a los 20 minutos de juego marca el gol de la apertura del marcador Independiente le gana General Caballero 1 a 0 probablemente en el mejor momento del partido en su mejor momento del partido no pasa a ganar el rojo señoras, señores Cali Independiente Independiente 1 General Caballero 0 Venegas lo hizo el doctor del gol el Catedral se empacientaba decía largala blanco largala y lo miré le dije no tiene pase casi esperar pero tiene pase fue a la derecha fue a la izquierda le dio a Lucas Rodríguez que yo pensé que iba a jugar el total por izquierda pero se fue al ataque este levantó la cabeza estaba Toto Pozo en el vértice engachó hacia afuera llegó hasta el fondo tiró el centro y un desvío en este caso con la fortuna para que le caiga a Venegas que por detrás de todos solo tuvo que empujarla con la canilla de su pierna derecha para que el rojo sufriendo como siempre claro pase a ganarlo 1 a 0 la semana pasada le dije que Leandro Venegas en precio calidad era el mejor refuerzo de los últimos años se me reían ahí tiene el gol Catibiela bueno la tiene Roa Roa tocando el balón para Rodrigo el Chilamarca la tiene Marca descargó la primera para la señora hay una de goles le tiene señora me pegó gol 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 de Independiente le dije hay olor a gol hay olor a gol 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 azo de Independiente le hizo ahora mi señora señora la hizo metiéndole una bomba infornada de balón la pelota la llevaron por adentro y es como pasó durante toda la noche cada vez que la tenían señora pasó algo distinto iba a pasar algo diferente tenía que ocurrir como no va a jugar señora como no va a jugar señora con esa 10 con esa elegancia con esa manera de pegarle la pelota gracias gracias señora gracias señora hace rato que no veo un gol así en este estadio lo hizo con la roja y con la 10 para rendirle tributo señoras y señores Independiente ganó 2 a 0 a los 28 minutos de juego señora lo estamos esperando pase maestro pégale como sabe la acabó el ángulo Independiente ahora justifica la victoria con el muy buen rendimiento de segundo tiempo señoras y señores ganan el rojo 2 a 0 y quien va dale a ver Cosugás Sociedad Anón Empresa Libre Entrudería Divisiva Obras de Entra Estructura Urbana Cosugás Partido de Campo 19 Chimás www.cosugás.com Bueno decía que tengo que pedir disculpas a Vilacua porque dos segundos antes te dije no, no patíes señora bueno por suerte no me dio bola la clavó ni dos arqueos sacaban la pelota en el ángulo derecho del arquero partido podríamos decir cerrado importante ahora desde lo anímico y si se puede un gocito más esto se define por diferencia de Vilacua bien